El próximo martes 13 de diciembre serán 14 meses sin la presencia física de Vale. La misa, por el eterno descanso de su alma, se oficiará en la parroquia San Juan Bautista, Plácido Martínez y Brasil a las 20 horas. Son todos bienvenidos y se agradecen las misas e intenciones en otras iglesias.